Soy YouTube y... Espera, espera ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está ya en el horizonte? Esto es... ¿Qué tal chicos? Soy Misa Espero le hayan pasado muy bien a las festas decembrinas Y en Año Nuevo Pero ya basta Es hora de ponerse al día Estoy quedando bello Vale nada porque esto lo hizo un niño de kinder Bueno, eso fue más fácil de lo que pensaba ¿Qué hubo? Les quiero mandar un saludo de parte de ExpoTaku Y soy Misa Y ahora mismo les mando mi corazón Hasta allá Desde aquí Y pues Espero vernos pronto chicos Nos vemos Cuídense mucho Bye Muy bien Misa A ver lo que hagas No pienses que estás a 20 mil pies en una lata volando No te conviene pensar en eso No lo pienses No lo pi... Misa No lo pienses ¡Sáquenme de aquí güey! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! Gracias.